Mediante el videomonitoreo de las cámaras del C5, despachadores del C12DA captan a un sujeto caminar apresuradamente siguiendo a una persona del sexo femenino, mientras manipula sus genitales. De manera inmediata, se informa a los elementos policiales en campo este hecho y se movilizan para apoyar en la emergencia, mientras en despacho se continúa el monitoreo del individuo. Posteriormente, se oculta entre unos vehículos por varios minutos. A continuación, observa a otra mujer y también comienza a seguirla mostrando otra vez sus genitales. La mujer se precata y huye del lugar. Enseguida, las unidades policiales arriban al sitio y llevan a cabo la detención del sujeto. El detenido es puesto a disposición ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Recuerda que ante cualquier emergencia puedes pedir ayuda vía telefónica al 911 de la Ciudad de México. El servicio es gratuito y opera 24-7. Los rostros de los probables responsables son cubiertos en atención a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.